Claro, eso, Mario, a ti, no es si hablas, hablando con otros representantes que a lo mejor hayan tenido que tratar con el Real Madrid o tú mismo o lo que sea, ¿notas diferencias en cómo se trata una negociación con Barcelona y Real Madrid a día de hoy? ¿Sí? ¿En qué aspecto? Para mí el Madrid a día de hoy está cuidando más las relaciones con la gente, lo que pactan no lo echa para atrás, luego no hay, bueno, arréglame esto, perdóname esto, es un club que si se dice ABC, cumple ABC, porque para mí hay un presidente detrás que es de lo mejor que hay en el mundo del fútbol a día de hoy. Igual el Barcelona recula más, cuida menos las relaciones personales, cambia más de opinión, permite que cierta gente se meta dentro del club, es así, hay que reconocerlo, lo que es, es. Ya, y eso al final, claro, se termina notando en negociaciones, en contratos, en jugadores y en, bueno, incluso los jugadores que a lo mejor digan no al Barça es un poco también por eso. También, claro, también, también, tú al final para, para, tú prefieres ir a un club que deportivamente esté bien, que económicamente esté saneado y que el presidente sea estable. Tú cuando tienes que invertir en cualquier proyecto de tu vida, tú quieres invertir en una empresa, tú tienes que ver que la directiva es estable y que va de la mano a la empresa. Si tienes intereses particulares, ya te cuesta más. Que la empresa esté saneada y que cumpla con lo que diga. Y esto se extrapola al mundo del fútbol. Ya, 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 claro. Tú, por ejemplo, si tuvieras un jugador que tiene una oferta del Barça y otra de otro equipo grande, ya no voy a decir del Madrid, pero bueno, tú le dirías a día de hoy, mira, no vayas al Barça. A ver, dependería del jugador. Si tú quieres ahora, si tú no eres todavía, estás en el techo, techo, igual en el Barcelona puedes destacar más y tener más minutos. Si tú estás en el techo, techo, si yo soy un Mbappé o un Haaland, hoy voy al Madrid. Hoy voy al Madrid. Está saneado con una directiva estable y a corto plazo ganador de títulos. El Barcelona, de momento, no tiene directiva estable, no está saneado y no me garantiza a corto plazo ganar títulos. Ahora bien, si soy la Minyamal, pues igual me quedo en el Barcelona. Porque me van a dar unos minutos que en otro sitio, ¿no? O Fermín, por decirte dos jóvenes. O Pedri. Pero si soy Haaland o Mbappé, me voy al Madrid. Claro, efectivamente. O sea, tú tienes que ver un poco la situación, el jugador. No es tanto como decir, no, no voy al Barça ni de coña. O decir, bueno, a lo mejor este jugador sí que le puede venir bien al Barça porque puede destacar. Claro, depende de la edad que tenga. Me van a dar más protagonismo en el club que tiene menos jugadores importantes. Igual la Minyamal con Haaland no va a jugar o con Mbappé no juega. O el mismo la Minyamal en la época, para hablar ya del mismo club, en la época de Xavi, Iniesta, Ronaldinho, de Colleto, no juega. Pues en esa época igual me miro a un club para tener protagonismo. En esta época me quedo. Ahora bien, si soy Haaland, me voy al Madrid. Por lo que digo, directiva estable, club saneado y a corto plazo para posibilidad de ganar títulos. El Barcelona no tiene ninguna de las tres a día de hoy. Ya, ya. Es que la situación que tienen es súper complicada, claro. Claro, ahora si yo soy Haaland, ¿para qué tengo que pasar un periodo de tres años por el desierto? Si me puedo ir al Madrid y empezar a ganar títulos. O al City o al Liverpool, da igual. Joder. Es que de todas formas uno, claro, como agente tienes que valorar 20.000 factores que pueden influir en el desarrollo del jugador. Por cierto, que el Barcelona decían que en su momento pagaba muy bien a los canteranos. ¿Eso es cierto? ¿Tú sabes algo? Sí, el Barcelona ha cuidado mucho el fútbol base. Quizá en eso ha sido mejor que el Madrid, en cuidar el fútbol base. Por eso que ya les salió la cantera o los años de Guardiola con Xavi, con Iniesta, ¿no? Correcto, correcto. Y anteriormente Jota con De La Peña, Óscar, Rouget, Celades, Tony Belamazán. Han cuidado mucho la quinta del mini que le decían. Yo creo que la cantera la ha cuidado más el Barcelona, creo. El Madrid. No, no, ha tenido, yo te lo digo porque sé que ha tenido fama. Y que, bueno, y que de hecho se ha pagado bien. Bueno, incluso con el fútbol femenino, igual. El Barça lleva apostando por el fútbol femenino 20 años, creo. Desde que se creó la primera sección, importante. El club que más ha apostado por el fútbol femenino era el español, antes que el Barcelona. ¿Ah, sí? Sí. El español ha sido el club que más se ha invertido en fútbol base hasta que al final se ha quedado atrás porque se están empezando a meter Barcelona primero, ahora Real Madrid. Pero el español era el equipo femenino de fútbol base por antonomasia. Fíjate, no tenía ni idea. De España, ¿eh? De España. Y luego lo que dices tú, los contratos. Pues un jugador del Barça B o del Madrid-Castilla pueden ganar 200.000, 300.000. 200.000, 250.000, más bonus. Hombre, estamos hablando de chavales de 17, 18, 19 años. Hostia, está bien también, ¿eh? Está bien. Un Atlético Madrid te puedes ir a los 60, 70, 80, 115. Entre 60 y 115, por ejemplo, el Atlético Madrid. Un Barcelona o un Madrid ya te vas de ciento y mucho a doscientos y mucho. Hablamos de jugador medio, ¿eh? Ya no hablamos de los cracks. Los cracks. ¿Qué te digo? Que hay jugadores en el Madrid-Castilla ganando un millón doscientos. Pocos. Hostia, macho. Vaya pasada. Un millón doscientos mil jugadores en el Castilla. Muy pocos, ¿eh? Muy pocos. No lo hagamos normal. Ya, ya, ya. No, pero si es verdad que el Castilla dentro del Madrid se considera un equipo profesional. No se le considera casi, como te diría, como un equipo canterano. Es que le considera un equipo profesional, realmente. Sí, porque la primera refe es profesional. Al final tienes equipos como el Deportivo, como el Córdoba, como, hostia, una categoría... Una categoría muy buena. Pues nada, Mario, ya veremos a ver qué queda todo lo de Mbappé y, por supuesto, cuando se esté acercando la hora, te llamaré otra vez y volveremos a conectar para ver cómo son esos detalles. Y lo que nos has dicho hoy es súper interesante porque, de alguna manera, nos da una idea de por dónde pueden ir los tiros. ¿En qué crees tú que quedará el tema de Mbappé, Mario? Lo hemos... Llevamos un año. Acabará en el Madrid. Lo que no sabíamos cuándo ni dónde y no nos esperábamos la presión política que hubo. Ya, ya. Porque si no se hubiera hecho un año antes. Pero acabará en el Madrid. Si lo llevamos diciendo mucho tiempo. Le interesa al jugador y le interesa al club, Jota. Ya, ya. Ojalá. Pero ojalá que se resuelva cuanto antes, que es lo que queremos todos. Ya. El timing es el que no dominamos porque se cierra la puerta de las oficinas y ahí... El timing lo manejan otros. Pero llevamos un año. Y nos sorprendió por el tema político. Si no se hubiera hecho antes. Se hubiera hecho antes. Claro que sí. Bueno, Mario. Pues un abrazo. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos todos estos detalles que no sabíamos. Y te vemos en el siguiente. Un abrazo a ti, Mario. Gracias, Jota. Un abrazo grande a todos. Chao, chao.